En realidad, por un lado, decir que hoy en día, muchos y muchas de las que nos están escuchando y viendo ya lo saben, Gustavo, tú mismo también por supuesto que lo sabes, hay 90 grupos de trabajo en Claxo integrados por más de 5.000 personas. Digo personas porque en su mayoría son investigadores e investigadoras, por supuesto, pero también hay referentes de movimientos sociales y participantes o decisores de política pública. Es decir, los grupos de trabajo Claxo son plataformas, son espacios, son microredes o subredes de articulación entre la academia, entre las universidades, entre los intelectuales y las intelectuales, con los movimientos sociales y con la política pública. Esa coproducción de conocimiento, esa producción de conocimiento colectivo, colaborativo, cooperativo, tiene que ver con la razón de ser de los grupos y los grupos son seleccionados por convocatorias periódicas, públicas, abiertas, internacionales y justamente ahora estamos iniciando la décima convocatoria. O sea, hace más o menos como son cada tres años, hace unos 30 años que estamos impulsando este programa que se va actualizando, se va reformulando, se va renovando para mantener y creo que mantiene su vigor y su vigencia fuertemente. Y justamente, a ver, no es renovación, ahí hay un matiz, sino que es una nueva convocatoria. Los grupos que están pueden repostular, por supuesto que pueden repostular, ahora si hay unos segundos contamos algunas pautas o algunas sugerencias para esta repostulación o nueva postulación, pero por supuesto que la convocatoria está abierta para otros grupos, para otras redes, para otros espacios que quieran presentar por primera vez una propuesta de grupo de trabajo claxo para el periodo 2023-2025, es decir, para los próximos tres años de funcionamiento de la red. Pablo, en este sentido, digo, y pensando en esta lógica, muchas veces surge, digo, tanto en las redes sociales como de gente conocida que plantean, bueno, quiero formar parte de los grupos de trabajo de claxo, de qué manera puedo integrar un grupo de trabajo de claxo, digo, cómo unir las temáticas en las que por ahí desarrollo mi proceso académico con lo que se hace dentro de claxo, digo, un poco entonces, ¿cómo sería para poder formar parte de alguno de estos grupos de trabajo? Bueno, mira, creo que esta es una oportunidad ideal porque es una nueva convocatoria donde los grupos, inclusive los grupos vigentes que se vuelvan a postular, pueden renovar, pueden actualizar, pueden ampliar su composición. Sí, o sea, los integrantes pueden ser nuevos integrantes que se sumen y, por supuesto, personas que vengan de periodos anteriores. ¿Cómo hacerlo? A ver, en este caso hay dos maneras. Por un lado, contactarse directamente con los coordinadores o las coordinadoras de los grupos de trabajo, cuyos datos están visibles y son públicos en el sitio web de claxo, por supuesto. Eso es una manera. Otra manera, en realidad dije dos, son tres. Otra manera tiene que ver con contactar al programa de grupos, sí, también hay un correo visible en nuestro sitio web a donde pueden escribirnos y decir, me interesaría vincularme con un grupo de trabajo que aborde tales o cuáles temas, este tema o este otro tema. Y, en tercer lugar, en esta convocatoria creamos una sección, un espacio llamado cartelera, que es justamente sobre todo para las nuevas propuestas. Es decir, muchas personas nos dicen, los grupos que ya vienen funcionando en claxo tienen relativamente fácil, relativamente, porque hay que armar una nueva propuesta, pero tienen relativamente fácil el camino hacia una nueva postulación. Porque conocen claxo, conocen los mecanismos, conocen la red, saben las posibilidades que pueden aprovechar al ser un grupo de trabajo, por ejemplo, del periodo 2019-2022. Pero, ¿qué sucede con los nuevos grupos de trabajo? O sea, con las nuevas propuestas, ellos a veces nos dicen, no conocemos muy bien cómo hacer. Por lo tanto, para eso, creamos un espacio llamado cartelera, donde las personas pueden o manifestar su voluntad de ser impulsores, de ser coordinadores, de ser promotores de un nuevo grupo de trabajo sobre temáticas vacantes, emergentes, que no están contempladas en los grupos actuales, o las personas también pueden decir, a mí me interesaría formar un grupo de trabajo sobre tal tema. Y entonces, ese espacio sirve para conectar personas entre sí, que tengan afinidades, intereses comunes, y entonces, o que se puedan integrar algunos de los grupos vigentes que se vuelvan a postular, o que puedan también, por supuesto, participar de una nueva postulación. Por lo tanto, sea en la cartelera, sea contactando a la coordinación del programa de grupo de trabajo claxo, o sea, vinculándose directamente con los coordinadores del grupo vigentes, por supuesto que esta es una convocatoria abierta, totalmente abierta. Inclusive, los grupos de trabajo tienen que cumplir un mínimo requisito de pertenencia a la red claxo, tienen que ser integrados por un mínimo de 15 personas, investigadoras, referentes de movimientos sociales, vinculadas con políticas públicas también, 15 personas de 6 países, todas ellas de centros miembros claxo. Ahora, una vez que la propuesta cumple ese mínimo requisito de 15 personas de centros miembros claxo de al menos 6 países, pueden integrar, por supuesto, que otras personas de la red claxo, pero también pueden integrar a otros espacios, a otras redes, o a personas vinculadas con otro tipo de instituciones. Así que son, digamos, espacios, son propuestas, son programas abiertos a la participación también de otras redes, porque creemos justamente en la producción de conocimiento colaborativo, participativo, cooperativo y en el diálogo de saberes, sí, o sea, en el reconocimiento de diferentes formas de producir conocimiento. Por eso no hablamos de diálogo de la producción de conocimiento con movimientos sociales y con políticas públicas, sino que decimos que la producción de conocimiento está en ese diálogo. Así que la producción de conocimiento está en la articulación, en el entramado, en el entrecruce, de los saberes, de las experiencias, de los modos de producir conocimiento más formalizado o más vinculado con experiencias y con prácticas de diferentes espacios, universidades, academia, políticas públicas y movimientos sociales. Por lo tanto, es una convocatoria abierta que también adelanto, seguimos dialogando, por supuesto, pero que va a estar abierta hasta el 3 de octubre. O sea, tienen casi dos meses para poder postular, para poder conocer las bases, para poder también ver un poco qué es lo que buscamos con los grupos de trabajo. Son, sin duda, el espacio de investigación por excelencia que hay en CLAC. O sea, buscamos que produzcan conocimiento, pero también buscamos que se involucren en la formación, que se involucren en la difusión y en la comunicación, que se involucren en la incidencia, o sea, que puedan intervenir en los debates sociales, en la agenda pública, en la agenda política. Es decir, que sean realmente plataformas de una gestión de conocimiento en un sentido amplio. En el sentido de la investigación propiamente dicha, en el sentido de la formación, en el sentido de la difusión y en el sentido de la incidencia. Y por supuesto que la dimensión sur-sur también es muy importante. O sea, muchos grupos de trabajo, no solo en CLAC. O sea, hay grupos que abordan la problemática sur-sur específicamente, y que esperamos que lo siga habiendo, por supuesto, sino que el eje sur-sur es un eje también transversal a los grupos. Es decir, buscamos el encuentro con las epistemologías del sur, con el diálogo o la ecología de saberes, como dice Boaventura y Sosantos, con el diálogo con África, con Asia, con China, con otras realidades, siempre situados, siempre partiendo de América Latina y del Caribe, pero para generar estos diálogos que estimulen justamente un conocimiento transformador. Pablo, en este camino vos hablas de transversalidad y entiendo que hay otras temáticas y hay otros ejes transversales muy importantes dentro de las dinámicas de los grupos de trabajo. Pienso en los feminismos, las diversidades, digo, son ejes realmente transversales, entendiendo que también hay grupos particulares que trabajan esas temáticas en especial. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y de feminismos, con diversidades y con disidencias, tanto sexogenéricas como a nivel étnico-racial, es decir, cuestiones de afrodescendencias, de negritudes, de pueblos indígenas, de mujeres campesinas. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con estas dimensiones de diversidad, de género, de paridad. Los grupos también avanzando buscan tener una paridad de género, buscan incorporar no solo en los grupos que tratan sobre temas indígenas o temas de negritudes o afrodescendencias, también en otros grupos incorporar estas voces no muy visibilizadas sino muy reconocidas. Sabemos que hay una intelectualidad negra, una intelectualidad afrolatina y afrodescendiente, hay una intelectualidad indígena en América Latina, pero sin embargo no son siempre reconocidos por ámbitos académicos y justamente Claxo busca incorporarles, busca reconocerles, busca visibilizarles y por lo tanto justamente estos son ejes, son parte de los ejes transversales que los grupos buscan, así como también los diálogos intergeneracionales. Es decir, paridad de género, cuestiones de diversidades y disidencias y diálogos intergeneracionales, es decir, que los grupos sean, digamos, un espacio también de diálogo entre personas más formadas, con más trayectoria y personas que están dando sus primeros pasos en la investigación, en el activismo social o en la política pública. Es decir, este diálogo intergeneracional, esta paridad sexogenérica y esta búsqueda de inclusión o de incorporación de disidencias y de diversidades son, como tú mismo dijiste, Gustavo, dimensiones muy importantes y fundamentales en la transversalización de los grupos de trabajo. Pablo, en ese sentido, vos hablabas hace unos minutos de los más de 90 grupos de trabajo, de algunas características, pero podemos agregar algunos datos más que nos permita formalizar esta lógica de lo que significan los grupos de trabajo. Digo, por ahí un número aproximado en cantidad de investigadores, de producción. Entiendo que ya llegará el momento de hacer un balance de lo que fueron nuestros 3 años. Digo, y aquí en el Infoclaxo seguramente va a tener un espacio muy destacado el trabajo de los grupos de trabajo actuales y cómo fueron nuestros 3 años. Pero me interesa un cierto balance de tu parte para dimensionar la importancia que tienen dentro de la organización, pero también a nivel de nuestra América. Totalmente. A ver, bueno, algunos números, como yo ya dije, hoy en día hay 90 grupos de trabajo, hay 6 grupos especiales, todos ellos integrados por más de 5.000 personas, entre investigadores, referentes de movimientos sociales y referentes de política pública. Son más de 5.000, 5.100 y tanto da el número exacto. Pero también son grupos como muy porosos, es decir, muy abiertos. Es decir, esos 5.130 personas son integrantes formales de los grupos, pero los grupos tienen porosidades y tienen, digamos, diálogos moleculares cotidianos con muchos espacios. De hecho, como yo decía, aquí en Alas hay 30 y tantos grupos de trabajo funcionando y sin duda que en los paneles de estos grupos hay también invitados que nos pertenecen a los grupos. Es decir, es un programa, como yo dije, abierto. La producción de libros, la creciente producción justamente para intervenir en los debates públicos, hemos crecientemente promovido que los grupos no solo comuniquen sus investigaciones en un formato libro, sino que dentro del formato textual, o sea, dentro de la comunicación escrita, haya otros dispositivos u otros formatos como pueden ser los boletines, los cuadernos de trabajo, las declaraciones, los cuadernos claxo, diferentes tipos de pronunciamientos que incidan sobre la, digamos, realidad cotidiana, pero también pensar en otros lenguajes. Bueno, el lenguaje audiovisual, la presencia de los grupos miércoles a miércoles en Infoclaxo, los videos que se suben a Claxo TV, la participación en las redes sociales, los podcast. Claro, hay una sección, tal cual Gustavo, iba a eso ahora, hay una sección específica en Radio Claxo de los podcast de los grupos de, digamos, trabajo, y hay decenas de podcast ahí que sé que son muy escuchados, pero pueden ir a buscarlos y pueden escucharlos. Creamos en estos últimos tres años, en el 2020, para ser más exacto, un nuevo espacio en la página web de Claxo con las producciones de los grupos, porque muchos nos decían, cuando nos preguntan qué hacen los grupos, tenemos que enviarles como diez enlaces, el enlace a la librería virtual, el enlace a los boletines, el enlace a Claxo TV, bueno, el enlace, el enlace, el enlace a los seminarios de formación o a los diplomados, a donde también los grupos participan. Entonces, lo que hicimos fue nuclear toda la producción del mismo grupo en un único espacio, y son espacios muy visitados, que fue una demanda o una sugerencia de los propios grupos de trabajo, que en Claxo tomamos, y realmente es una sección muy potente. Ahí ustedes pueden encontrar en la sección de la producción de los grupos de trabajo todo lo que los grupos hacen. Y a veces se van a sorprender, porque, por ejemplo, ahora los grupos en un debate muy, muy vigente están haciendo actividades diversas sobre el apruebo en Chile, o más bien sobre el referéndum vinculado con la nueva Constitución chilena. Digo, el apruebo porque ahí tomo yo posición, estamos, ojalá porque Chile tenga una nueva Constitución que supere, perdón, a la actual que sabemos que es pinochetista. Bueno, mañana mismo, mañana jueves, hay un evento vinculado con ecología política en la nueva Constitución chilena. Estamos publicando un texto sobre el derecho a la educación en la nueva Constitución chilena. Es decir, los grupos también participan de discusiones bien coyunturales, bien del momento, para incidir a partir de posiciones fundadas. Porque de lo que se trata es de fundamentar la posición, o sea, basarla en investigaciones, basarla a veces, como decimos, en evidencia, entre comillas. O sea, basada en una investigación empírica importante, una política pública informada, una política pública fundamentada, y una posición pública informada y fundamentada. Eso es lo que buscamos también con los grupos de trabajo, y están presentes en los procesos que vive Brasil, que vive Colombia, que vive Chile, como dije, en muchos debates centroamericanos, en México, en fin, no voy a nombrar todos los países, pero en cada uno hay una incidencia, hay una voz de la red Claxo, por supuesto, de otros espacios de la red, pero muchas veces se alza con fuerza la voz de los grupos de trabajo, ¿no? Pablo, entonces, recapitulemos las fechas para que la gente, y dónde tiene que entrar, digo, aquí atrás estamos viendo, miren, del otro lado, estamos viendo ahí la convocatoria, con esa imagen maravillosa, realmente es una convocatoria hermosa, también desde cómo se ve, cómo se presenta, digo, muy tentadora también desde lo visual para sumarse, pero si querés darnos entonces nuevamente las fechas para que la gente sepa dónde tiene que entrar y hasta qué fecha tiene para poder formar parte, o en todo caso, hacer todos los requerimientos necesarios para ver si puede formar parte de esta nueva convocatoria de grupos de trabajo. Excelente, Gustavo, aprovecho solo dos segundos para felicitar al equipo de diseño de Claxo, porque como tú dices, es una convocatoria muy vistosa, muy bien diseñada, nos llevó un trabajo encontrar finalmente el diseño que nos gustase, o que nos entusiasmase a todos y todas, pero realmente felicito al equipo de diseño de Claxo, que tú mismo, por supuesto, coordinas e diriges, porque realmente ha sido un trabajo estupendo el que han, digamos, realizado. Recapitulando, entonces, está abierta, se abrió el 8 de agosto, o sea, ya hace unos 10 días o 9 días aproximadamente, va a estar abierta hasta el 3 de octubre, ya tienen en línea el sistema de inscripción, que se, digamos, colgó unos días más tarde, pero creo que desde ayer está en línea el sistema de inscripción, y entonces les invito a conocer esta convocatoria. Cuando entren al, o sea, al home, a la página de inicio, a la portada, la van a encontrar. Si no buscan la sección de grupos de trabajo convocatoria, ahí la van a encontrar, o ponen en su buscador amigo, décima convocatoria, grupo de trabajo Claxo, les va a aparecer seguramente primero en el buscador, y ahí entonces encuentran esto de los requisitos, pero vuelvo a decir, es una invitación abierta, porque realmente, no quiero decir que es fácil, porque no quiero usar esa palabra, pero sí que es sencillo, o sea, que es muy abierta, es una convocatoria abierta, donde realmente cumpliendo mínimos requisitos que tienen que ver con la pertenencia a la red, bueno, por supuesto, formular un plan de trabajo a tres años, donde el centro tiene que estar puesto en la investigación, pero donde pueda haber, por supuesto, otras actividades también muy importantes. Digo, cumpliendo esos requisitos, realmente es una convocatoria muy abierta, muy participativa, que busca justamente incorporar propuestas emergentes, propuestas innovadoras, nuevos temas, cubrir vacancias, y también, por supuesto, muchos, ojalá todos, pero como mínimo muchos de los 90 grupos de trabajo que ya funcionan en CLACSO, se pueden volver a postular. Y ahí, solo un comentario más, que es que estamos impulsando, promoviendo, invitando a los grupos vigentes a que la nueva postulación exploren confluencias, exploren articulaciones, exploren sinergias. La conferencia CLACSO de hace dos meses fue un excelente ejemplo de cómo los grupos, trabajando juntos, confluyendo en agendas desde perspectivas diversas, pero confluyendo en problemáticas, pudieron organizar casi 40 foros. De los 42 foros que hubo en la conferencia, 38 fueron organizados por los grupos de trabajo. Por lo tanto, ahí se mostró la potencia de la articulación de los grupos. Así que invitamos a los grupos, entonces, a que continúen este esfuerzo de confluencia, de articulación, de trabajo conjunto, y ojalá que las nuevas postulaciones puedan también expresar o mostrar cómo esas confluencias se traducen o se expresan en la nueva propuesta para el periodo 2023-2025.